con el programa antológico integral point vas a elevar tu estado de conciencia vas a adquirir las herramientas y las vamos a aplicar juntos en tu proyecto hace uno vas a ir a lo profundo de tu ser para re conocer renovar y reorganizar fase 2 ya con tu mente renovada y aún más consciente vas a recibir la información vas a interiorizarla junto al debido entrenamiento fase 3 obtendrás las herramientas y daremos estructura a tu proyecto fase 4 te acompañaremos en el proceso para que muestres tu servicio o tu producto de manera estratégica involucrando tus nuevas maneras de ser y de servir y ahora que estás esperando para iniciar con point vas a transformar recibir te entrenarás con profesionales de cuatro países con las herramientas idóneas y te acompañaremos hasta que vivas tu éxito inscríbete ahora